Sedada luchando por su vida en una cama en el hospital Rebagliati, así permanece Gabriela, una niña de 10 años contagiada con la temible ameba come cerebro. Según su familia, el contagio fue en una piscina de Chorrillos. Se tocaba la cabeza, gritaba de dolor, se desesperaba bastante, que ya no podía más. Era espantoso porque me decía, tatita me duele, se agarraba su cabecita y gritaba. Hugo Redhead muestra estas fotos del 16 de diciembre donde su hija estuvo en el mencionado club de Chorrillos tras asistir a un cumpleaños. La menor estuvo en la piscina cerca de una hora sin sospechar lo que vendría después. Mi hija ha estado acá el día 16 de diciembre, ha estado en la piscina, la única piscina que estuvo llena y era un cumpleaños que celebraron ahí. El neurólogo José Baca precisó que los síntomas de la ameba come cerebro son casi inmediatos tras el contagio. La ameba, el tiempo de incubación no es de meses, no es de años, son de días. Generalmente es por la misma exposición a las aguas contaminadas. A los médicos les tomó cerca de 11 días de terminar que se trataba de una ameba come cerebros en el cuerpo de la niña. Se habría contagiado al aspirar agua por la nariz. ¿Por qué mi hija y no el otro niño que estuvo al costado de ella? Es por el tipo de cómo se puede ingresar este tipo de ameba. El ahogarse, el inspirar toda esta agua contaminada, pues llega más rápido a tenerla. El padre llegó hasta el club exigiendo respuestas, pero no lo atendieron. Según la página web de Dijesa, reportó a esta piscina como no saludable. Sin embargo, vía telefónica, el abogado del club, Julio Sánchez, negó que el contagio haya sido en el local. La señorita acá no puede haberse infectado porque las piscinas estaban secas en esta oportunidad. Me han dicho que no, que es falso y que el día 22 de diciembre recién la llenaron. Yo tengo informes, es más, tengo fotos. El padre cree que la comparación de las fotos sumado a la declaración de otros asistentes a la reunión podrían ayudar a esclarecer si ese fue el lugar del contagio. Recuerde que si va a una piscina exija saber si tiene revisión de la Dijesa o no.